Los dos contra las solterías No se lo pueden perder un discaso No porque sea nuestro Sino porque vienen grandes compositores O sea, como por ejemplo Tenemos rolas de Leonel Alex Sarchi Que es el de Miranda Rolas de Miguel Vilches O sea, grandes compositores De que le han hecho rolas A Luis Fonsi Tan vital, entre muchos Claro, y bueno Antes que nada También recuerden De mandar sus comentarios A robanetchanel.tv Y también cualquier comentario Para Melisa y para Sebastián ¿San buenos o malos? Todo escuchamos Sí, síganos en nuestras redes Que son arroba No sé a dónde voltear Arroba Derecho A la de enfrente Meli Arroba Meli Y Sebastian Music En nuestro Twitter Y nuestra página de Facebook Es Melisa y Sebastián Music Para que nos den un like Y estén pendientes De lo que andamos haciendo Viene próximamente un reality Que estamos preparando Que está buenísimo Una gran sorpresa Que viene A veces Eso vamos a hablar Eso Claro Nos tienen que sacrificar Fíjense que a mí me gustó mucho Bueno, es una nueva versión De un éxito De hace ya varios años El de Mamá María Si no mal recuerdo Creo que lo cantaba Pablo Ruiz Richie Poveri Richie Poveri Richie Poveri Era un grupo de los años 80 Y comenzaron siendo 4 Y terminaron siendo 3 Bailando Bailando Claro, claro Que padre que bailaba Richie Poveri Se hicieron super famosos Con la canción esta De toda la noche Que andaban de juerga Y que chocaban Ellos pegaron muchísimo Con varias rolas acá Sí, sí, varias rolas Italianos A México Hubo una racha así Como que los italianos La obra de Italia Que le dieron acá Tengo mucho acá Ajá Y ellos fueron Unos de los grandes Que yo creo que Siguen dando conciertos O sea, yo los Vimos un video de ellos ya Sí, que ahí fue Que ahí fue donde dije Que era como muy Gracioso Porque bailan Pero es cierto Llenan O sea, auditorios Y llenan Estadios Por completo Entonces eso Claro Nos da pie Que hicimos Una buena lección De la canción Sí Pero además Fíjate que a mí En lo personal A mí Lo que me gustó Y ya hemos escuchado La canción El estilo El arreglo Como quedó No pierde la esencia Pero tampoco es una copia Me gusta como queda En ese sentido Muy fresca Muy fresca Y aparte La voz O sea, muy bien Compenetrada de los dos Me gustó Me gustó mucho Este dueto Como quedó Un gran asiento De Azteca Music Muchas gracias Y yo creo que bueno Además ya Ya ha estado Muy bien Este, jalando A nivel nacional Yo tengo entendido Que ha estado En los primeros lugares Dentro de Monitor Latino Dentro del ranking De listas de popularidad En estaciones A nivel nacional Sí Entonces digo Qué bueno Tuvimos durante Cinco semanas ¿No Meli? Durante cinco semanas En el puesto número nueve En ranking nacional O sea, que eso es un logro increíble Porque es un grupo Hasta ese momento Teníamos solamente Un solo sencillo O sea Y habernos posicionado Tan bien En tan poquito tiempo Porque no solamente fue eso Sino también Nuestro videoclip Tiene más de un millón Cien mil visitas O sea, que es un lograzo Para mí Que por lo menos Es un logro Haber pasado el millón O sea, wow Pero sí creo Y este 2014 De verdad Con Meli y Sebas Se vienen muchísimas cosas Como el reality También lo que Pero fíjate Que me estoy acordando De cuando hicieron La presentación De la nueva Ahora sí que La nueva dirección De Azteca Music Muchacho Estuvo ahí Julio Preciado Y todo me acuerdo Cuando los presentaron A ustedes Como dueto Había un poquito Entre los medios Esa como duda Esa ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, como ¿Qué pasó? Me acuerdo Que los pusieron a cantar Sí, recuerdo Y bueno Lo que pasa Es que tú venías De Toby Sí Yo venía de Toby Que fue un gran grupo Fue una gran etapa mía Porque es un grupo Que es súper talentoso Pero las cosas Pasaron por algo O sea El destino De cada uno De ellos Fue como por partes Sí, sí Matías Oscar Meli Exactamente Y moi Agustín Y Agustín Y Agustín Sí, exacto Pero bueno Creo que son chavos Súper talentosos Yo les deseo el éxito Hoy en día Mi futuro Y mi carrera Está con La reina Y creo que fue Un muy buen acierto Porque vamos muy bien Y de verdad Nuestras voces En paz están increíbles Y aparte hay mucha química Mucha química Sí No, y además Fíjate que también Me acuerdo de la participación De Melisa Allí en la academia No solo llamaba la atención Por su belleza Sino también por la voz El talento De verdad Cada una de las interpretaciones Que hacía Bueno, la verdad Cuesta y canta Y canta Bueno, dentro Yo no soy músico No soy compositor Ni crítico de música Pero me gusta Pero al menos Pero al menos Es importante Es importante que la sepas Melisa Eso es lo que nos hace Entonces la gente Entonces la gente Es normal que empiecen a ver Rumositos De especulaciones Pero la realidad No conozco a tu novio Va a ir increíble Porque son muy talentos Oye, pero independientemente Como amigos ¿Quién será? ¿Quién es más? ¿Tú lo cuidas más Al de los fans? ¿O tú a ella? No, yo creo Que yo la cuido más Porque yo soy una persona Que soy muy respetuosa Me gusta mucho Que haya respeto Entonces sí Como que la cuido mucho Y más porque Hay ciertos lugares En donde Ella por ejemplo Siempre se va a vestir Como muy yo Y hay ciertos lugares En donde hay que Protegerla más que otros Entonces Yo por ahí me excedo A veces un poco Y le digo No te mueves de la camioneta O cosas así No te bajas No te subes No te bajas No puedes salir así Toma te ponte un suéter A ver Pero es un cariño Más que nada Como de hermano Claro, claro Yo soy su hermano menor Ajá Es el menor O sea, hasta eso Él es el menor Oye, felicito En un momento dado Por decirte Cuando se le acercan No necesitas la chance Que a la este Por favor No, no, no Espántate a las fans Yo sé que no me puedo Meter con las fans De Sebastián Porque O sea Las que son fans Son fans Y nadie te puede interponer Entre la fan Y su ídolo Entonces La verdad es que Al principio Era un poco difícil Porque Eran dos clubes De fans separados Ahora ya se hizo Como una familia Muy padre Entonces Como que se convirtieron En fans de los dos Que es el chiste Porque no No viene al caso Que estén divididos Porque no nos sirve de nada Si hay una pelea Entre los fans Entonces ya se hizo Como una familia Bien padre Nos apoyan Increíble De verdad Tenemos a los mejores Los amamos Siempre decimos Ya sé Se han de cansar De escucharnos En todas las entrevistas Las queremos No lo tenemos memorizado Pero si están presentes Siempre Lulú ¿Te acuerdas Cuando fueron a apoyar A Lambda Ahora en México Baila? Sí, en México Baila Cómo no Que bailó Mamá Marían Patines Ajá Sí, bien padre Muy talentoso Están en Lambda Sí Lo vimos ahí Con sus pancartas ¿Te acuerdas? Apoyándole muchas horas A Lambda Por supuesto Sí, obvio que sí Es un gran amigo Salieron roncos Esta vez Y Lambda también El día que ya vino Con nosotros Estaba muy contento Sí Estaba muy contento Del apoyo Del apoyo Que había recibido Es una gran persona La participación Así como no Y le va tan bien Por eso justamente Porque es una gran persona Y bueno Y este segundo sencillo Que están promocionando Yo creo que Al ratito ¿Ya es el video? ¿Ya? No, aún no Estamos viendo Este Ahora que estamos A finales de año Pues está complicando Un poco las fechas Pero probablemente Empezando el año Lo grabemos Y empezando el año También vamos a lanzar Un tercer sencillo Que les vamos a cantar Ahorita de hecho En acústico Ah, perfecto Porque tenemos Una sorpresa Para ustedes Tenemos una sorpresa No se despeguen No se despeguen Tenemos una sorpresa Para los que dicen Es que cualquiera No No Gente Hay que cantar Y perfeccionar En vivo y en directo A través de NXNKTV A lo mejor con la guitarra Porque te das cuenta Pueden decir Ah, sí Ya sabes Te metes al estudio Y ya hasta Yo canto ¿No? Exacto El Aitotunz Arregla todo Hoy en día Acá se canta de verdad No, no, no Sebastián inventa palabras Y a mí me da Muchísimas gracias Aitotunz Es que es la primera vez Es la primera vez Que le voy a decir esto Pero Aitotunz No existe Bueno, eso Lo sé Es autotunz Bueno El autotunz El auto que tú El autotunz El autotunz El autotunz El autotunz El autotunz Ahí hay que comprarlo El autotunz Oye ¿Y en reality? ¿Qué onda? ¿Qué va a tratar? Bueno Reality va a ser Sobre nuestras vidas Para que ustedes vean De que ser artista Es la misma persona Que tú Que la que está viendo Que tú Que tú Somos las mismas personas Excepto de que nosotros Amamos otro tipo de cosas Que es ser cantante Que es estar en un escenario Entonces lo que nosotros Queremos mostrarles Es que nosotros Somos las mismas personas Que ustedes Solamente con un sueño distinto Entonces Nuestro lado humano Nuestro lado humano O sea De que vean De que lloramos Que vean De que nos ponemos tristes Que nosotros nos vean En programas Y en escenarios Y en fotos O sea Que nos vean Que nos vean Acostados Recién levantados Recién levantados Sin maquillaje Bueno Yo sin maquillaje No se vayan a asustar Y las encargo Pero Pero va a estar padre Porque Es como un acercamiento A nuestras vidas Porque queremos Meter a la gente Que nos conozca más O sea Que no nada más sea Lo que ponemos en Twitter O lo que subimos a Facebook O lo que ven en videos En la tele Que nos conozcan A fondo Y Y Y Y También Porque nos pasan Cosas tan padre A diario O sea Vamos en la camioneta Y Y Y Nos atacamos de la risa Por ocurrencias Y cosas Y queremos compartirlo O sea Queremos que todo mundo Pueda compartir eso Con nosotros Y la verdad Que lo sean Al final de cuentas Como seres humanos Exacto Que son lo que somos Y aparte Que si tienen El mismo sueño Que es ser cantante Como nosotros Que vean también Que no es tan fácil Que hay que pelearla Y hay que luchar día a día Porque nadie te regala nada Entonces uno dice, ay pero tú sales en tele y ya estás consagrado No mi amigo, es un trabajo diario Para estar vigente Entonces vean la realidad de Melisa y Sebastián ¿Y dónde va a pasar? Al principio va a estar en nuestro canal De Youtube Ahí lo vamos a estar subiendo cada 15 días Un capítulo para empezar Dependiendo de la respuesta de la gente Si vamos a empezar a hacerlo por semana O si nos quedamos cada 15 días Y lo que queremos es que eventualmente Pues pase en algún canal En la televisión, si es que Nos va bien, entonces estén pendientes Para que lo vean y lo compartan Y para que lo puedan ver en la tele ¿Qué les parece si nos vamos con el video Que tenemos de Melisa y Sebastián? Mamma María Vamos Lulú, no, aquí ya Ya emocionados Porque ahorita estamos en el corte Pablo, también Pablo Querido, bonito Muchas gracias Pablo Otro músico Estaba aquí calentando la voz Y bueno ¿Qué les parece si Después de haber visto el video De habernos visto algo Pensar Como hacer el corte Ya no hay nada Errraba ¡Espanía! ¡Espanía! ¡Espanía!